Miren aquí está el papel higiénico, o sea en esta tienda uno puede hacer sus compras de la semana completas. Miren estos rollos cuesta 4 por 1 dólar, es de la marca Scott. La verdad que aquí de algo sencillo hacen algo muy bonito. Y miren les quería mostrar aquí enfrente. Aquí están todas las comidas congeladas, o sea ahí hay de todo. Y miren acá están todas las cosas de shampoo, de acondicionador. Es increíble, la verdad que aquí. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a mi canal. Ahora como vieron en el título los voy a llevar al Dollar Tree. Esta es una tienda muy popular aquí en Estados Unidos. No sé si hay fuera de este país, pero acá en Estados Unidos es una tienda súper increíble porque todo cuesta un dólar. Ahí se encuentra cosas de maquillaje, alimentos, ropa y pues de todo. Cosas de decoración y todo, todo, absolutamente todo cuesta un dólar. Así que este día les voy a dar un tour por esta tienda. Así que los invito a que me acompañen. Miren voy a empezar mostrándoles esta área donde hay cosas de navidad. En esta área siempre ponen cosas de todas las estaciones. Ahorita aquí están lo que ha quedado de Halloween. Ya lo están quitando, pero ya pusieron todo de navidad. Miren, hay muchas decoraciones bien bonitas. Miren esto. Es como un gorro para las sillas. Miren. Miren estos vasitos. Están bien bonitos. Aquí hay más grandes, miren. Son tantas cositas así bonitas que uno quiere llevar de todo. Miren estos platos. Son de plástico. Están bien grandes, de navideño. Miren. Aquí están todas las decoraciones para el arbolito. Hay muchas cosas lindas. Todo, todo cuesta un dólar. Miren. Este trae bastantes por un dólar. No sé cuántas trae. Trae doce piezas, miren. Y hay de todos colores. Miren estas están bien grandes. La verdad que a mí me enloquece venir a esta área de acá. Quisiera comprar de todo para decorar. Pero ya va a ser tiempo de decorar para navidad. Yo quiero decorar como hoy en noviembre. Para que tener un poco de tiempo. Porque cuando decoro tardado. Me cuesta ponerlo y me toca quitarlo rápido. Miren todas estas decoraciones. Qué bonitas, miren. Es increíble que todo cuesta un dólar. Hay cosas que se ve que son complicadas de hacer. Siempre me pregunto eso. Pero como en la cantidad, ¿verdad? Porque aquí se vende muchísimo. Por eso cuesta un dólar. Y miren. Aquí están todas las flores navideñas. Miren. Las pascuas. Hay flores súper lindas. Aquí están las coronas. Y todas estas son cajitas navideñas. Así como para regalos. Son bien bonitas. A mí me gusta comprar también. Aunque sea para guardar cositas. Miren qué lindos. Es que son tan bien arregladitas. Bien bonitos. Miren. Esta es en forma de una casita. Y miren. Aquí en esta área están todas las cosas. Así como para tarjetas de regalo. Y cosas así. Todo, todo un dólar. Vamos a seguir avanzando. Aquí están todas las cosas para fiestas. Platos, cucharas. Se venden los paquetitos. Así, miren. Trae como unos 20 platos. Dice 20 platos por un dólar. Ahí están los manteles. Todo, todo de las fiestas está acá. Miren. Aquí están los globos. Siempre que hay fiestas. O alguna cosita pequeña que hagamos. Siempre venimos a comprarlo acá nosotros. Aquí están todas las decoraciones para cumpleaños. Y todo eso. Miren esto. Qué hermoso. Todas estas cosas son de plástico. Pero si uno quiere hacer una comida así bien elegante. Que se vea como que es de cristal. En todo. Puede comprar de esto. Y en realidad es plástico. Pero se ve como que es de cristal. Miren. Súper bonitas. Bien elegantes. Miren. Estas son cucharas. Se ve como que si fueran así de las otras. Pero son plástico. ¿Ves? Aquí están las bolsitas para los regalos. Aquí están las decoraciones para baby shower. Miren. Bien bonitas. Creo que va a haber un baby shower próximamente. Así que vamos a venir buscando ya. Que no va a ser mío. Miren. Aquí está el papel higiénico. En esta tienda uno puede hacer sus compras de la semana completa. Miren. Este rollo cuesta cuatro por un dólar. ¿Ves? Es de la marca Scott. Y este es un dólar el rollo. Pero hay de muchísimos. Aquí están de los otros. ¿Ves? De cajita. Y también hay comida. Hay muchas personas que compran acá. Hasta alimentos y todo eso. Toda esta área es de juguetes. Miren. Juguetes para los niños. Miren. Todo, todo. Un dólar. Los niños se vuelven locos. Aquí todo quieren. Pero créanme que de dólar en dólar. Siempre gasta bastante uno. Porque yo a veces vengo y digo yo. Como cuesta un dólar me lo voy a llevar. Y al final me sale bastante. Están las candelas en esta área. ¿Ves? Miren qué hermosa. Es que hay cosas que están decoradas súper bonitas. O los colores. No sé. Pero están súper lindas. Miren. Hay muchas cosas para hacer manualidades acá. Y aquí en esta área. Miren. Aquí hay todas las cosas que uno necesita. Así como de lapiceros. De cuadernos. La verdad que en esta tienda se encuentra de todo. Mis lapiceros siempre los vengo a comprar aquí. Marcadores. Todo, todo. Miren estas piedritas. Qué bonitas están. Qué bonitas. La verdad que aquí de algo sencillo. Hacen algo muy bonito. Miren para los que venden en Ebay. O vendan cosas en internet. Yo no me complico para tomar las fotos. Solo utilizo esta cosa. Siempre lo vengo a comprar aquí. Que saben que voy a llevar uno. Porque el que tengo ya está manchado. Y solo lo doblo. Y ahí pongo mis cosas. Para que le salga el fondo blanco. Pero miren. Este está manchado. Así que lo voy a cambiar. Miren. Aquí están las flores. Que no son de navidad. Que son así como de la temporada. Para hacer arreglos florales. Miren qué hermosas están estas. Así cuesta la ramita un dólar. Trae dos. Pero hay de muchos colores bonitos. Miren esto. Todos cuestan un dólar. Aquí voy a empezar un nuevo pasillo. Ya que esta es una tienda súper grande. Y miren. Les quería mostrar aquí enfrente. Aquí están todas las comidas congeladas. O sea. Ahí hay de todo. Hay helados. Hay macarrones con queso congelados. Pollo. Nuggets. Todo congelado. Por un dólar. Les voy a enseñar más o menos. Miren. Y son marcas conocidas. Por ejemplo. De esto de sneakers. Y todo es un dólar. Son cosas conocidas. Que en otras tiendas. Las compramos nosotros. A precios más caros. Y aquí tal vez. Por una cantidad. Un poco. Tal vez más baja. Pero. Cuesta un dólar. Todo esto es de comida. Y aquí están las cosas de limpieza. Si son más sencillas las cosas. Obviamente. Verdad. Porque. No son tan buena calidad. Pero de verdad. Lo salvan a uno. Las escobas. Son súper aguaditos. Pero. Hay de todo. Miren. Los trapeadores. Y miren. Aquí están las cosas. Así como de olor. Aquí está. Esto. Voy a llevar uno de estos. Siempre andaba buscando uno. Para limpiar. Y también voy a llevar. De estas. Cosas aromáticas. Miren. Huele súper rico. Aquí no se imaginan. Y aquí hay más cosas de limpieza. Hay esponjas. Hay de estas para limpiar ollas. Que esto sí es súper bueno. Yo siempre uso de estas. Para limpiar paredes. Y también aquí hay para los amiguitos. Los perritos. Miren. Aquí hay comida para ellos. Huesos. Vegetales. Miren. Todo esto es comida para perritos. Y miren acá. Están todas las cosas de shampoo. De acondicionador. Es increíble. La verdad que aquí hay de todo. Miren. Este es de shampoo. Y es de la marca Pantene. Aquí está el acondicionador. Son pequeños. Pero. Vale un dólar. Aquí está la gelatina. Para el pelo. Y miren. Es increíble. También hay color. Es colorantes. Para el pelo. Miren. Aquí están. Negro. Rojo. Y hay de muchos colores. Y saben que se vacía esto. Bien rápido. Miren. Están súper vacíos. Los estantes. O sea. Que sí se venden. Voy a llevar uno de estos para probarlo. Yo sin mentirles que tengo un peine que compré aquí en el dólar que lo tengo desde hace como tres años. Y de verdad no se arruina. Es súper bueno. Uno así parecido a este tengo. Son súper súper buenos. Miren todos los que hay. Miren las colitas. Me gusta comprar colitas. Acá voy a llevar unos negros porque siempre ando buscando negros y nunca encuentro. Miren. Y miren acá enfrente donde están las colas están todas las cosas para teléfonos. Aquí hay audífonos. Miren aquí están los audífonos. Hay lámparas. Hay muchísimas cosas. Miren. Baterías. Panasonic. Miren. Cuatro baterías Panasonic por un dólar. Voy a llevar uno de estos porque necesito. Miren. Son los mismos productos que vemos en otras tiendas que están acá. Algunos vale la pena comprarlos. Algo otros no mucho. No les miento que también se encuentran cosas de ropa. Miren aquí hay gorros. Hay bufandas. Yo me voy a llevar unos calcetines de estos que a mí me gusta andar así con calcetines en la casa. Porque ahí es piso de madera. Y pues ayuda hasta a limpiar. Andar limpiando el piso. Entonces estos están bien calientitos y bien suavecitos. Miren. Me voy a llevar estos. Y miren amigos aquí está la sección que nos gusta a las mujeres. Maquillaje. Miren las paletas de sombra. Están bien bonitos miren. Miren cuánto pinta labio hay. Este solo es clarito. Aquí está el corrector. Maquillaje. Y miren acá está todo. Enfrente están todas las cosas de dientes. Aquí hay hilo dental. Hay pasta de dientes. Cepillos. De todo. Miren. Le voy a llevar uno a Ciara de estas. Miren qué bonito están. Dos por un dólar. Aquí están las toallas femeninas. Miren. Hasta pruebas de embarazo. Miren. No. Estas son para la ovulación. Pero también hay pruebas. También aquí está el de drogas. Miren. El drug test. Pachitas. Shampoo para bebé. Vaselina. Chupetes. Medias. Y aquí hay muchas cosas. Así como ropitas. Calcetines. Hasta camisas. Saben tener algunas veces. Todo esto es de comida. Les voy a tratar de mostrar un poco. Porque ya el video de por sí es bastante largo. Miren. Aquí hay condimentos. Todos estos son condimentos. Aquí en este lado hay juguitos. Miren. Hay jugo de manzana. Jugo de naranja. Miren. Miren de este Jumex. Un dólar. Voy a llevar uno. No sé de cuál. Miren. Aquí hay juguitos para los niños. Miren. Voy a llevar uno de estos. De estos los venden en las otras tiendas. Solo que aquí están a tres por un dólar. Allá venden como los paquetes más grandes. Así que es del mismo. Aquí están las galletas. Miren. Galletitas. Es que aquí hay de todo. En esta tienda hay de todo. Todo lo que uno necesita. En partes hay veces más pequeñas. Pero hay de todo. A mí me encanta el café así frío. Voy a comprar uno. Y ahí les digo. Verán cómo saben. Nunca he comprado uno de acá. Se ve súper rico. Aquí están todos los snacks. O los golosinas. Churros. Como le decimos. Los doritos. Los lights. Miren. Todo, todo por un dólar. Aquí están las sopas maruchan. También miren. Son tres sopas maruchan. Por un dólar. Me gustan las picantes. Quizá puede llevar uno de estos. No hay picantes. Todas son de pollo. Así que me voy a llevar una. Miren. Tres por un dólar. Barras nutritivas. Miren. Aquí está la harina esta. Para hacer panque. Y se ve tan rico todo. Ustedes. Que ahorita creo que ando hambre. Porque todo veo bueno. Aquí están los huevos. Miren. Miren. Un dólar el cartón de huevos. Miren. Y son huevos de estos. Negros. Esta es la última sección. Que les voy a estar mostrando. Miren. Empezando aquí. Por estas vasquetas. Para la ropa. Miren. Aquí hay también cosas. Para organizar. Miren. A mí me gusta comprar. Cositas así. Porque uno tiene organizado. En las gavetas. Lo que es una cosa. Y lo que es para otro. Y no está todo regado ahí. Miren. Agarré una de estas. Están bien dobles. Para poner en una gaveta. Que tengo un desastre ahí. Así que voy a separar las cosas. Ya tengo otra allá. Miren acá. Bandejas. De todo tamaño. Miren. Aquí está el papel de aluminio. Es del mismo que venden en otras tiendas. Solo que acá son más pequeñitos los rollos. Miren. Este papel es súper bueno. Y miren. Acá están las tazas navideñas. Hay muchas tazas bien bonitas. Miren. Miren estas que bonitas están. Con la cara de santa. Los vasos para el cafecito. Hasta trae protector para lo caliente. Miren. Sí. Hay vasos bien bonitos. Miren. Miren. Estos platos. No los había visto antes. Siempre traen cosas nuevas. Fíjense. Miren qué bonitos. Son de cristal. Transparentes. Bien. Bien bonitos. Siempre hay algo nuevo que ver aquí en el dólar. Y aquí están las cosas de cocina. Miren. Los manteles. Y llegué al final. Aquí todo esto es de cocina. ¿Ves? Este fue el recorrido amigos. Por la tienda del dólar. Y pues bueno. Yo voy a ir a pagar esto. Miren todo lo que llevo. Voy a ir a pagarlo. Listo amigos. Ya salí del dólar. Como vieron. Es una tienda bastante grande. Y hay de todo. La verdad que a mí me encanta venir más que todo por cosas de decoración. Y también cosas de limpieza. Como jabón para lavar trastes. Hay veces suavitel. Hay muchos olores diferentes acá de suavitel que en otras tiendas no los encuentran. Compré 19 cosas y me salieron 19 dólares. Pagué 99 centavos de taxas. O sea me salió en total 20 dólares por 19 cosas. Así que es bastante económico. Y aquí tengo esto que voy a probarlo aquí con ustedes. Este es un mocha. Miren. He probado de otros cafés fríos. Así de otras marcas. Así que quiero ver cuál es la diferencia de esto. Porque hay veces como que tenemos temor de comprar cosas de comida del dólar. Porque pensamos que porque cuestan un dólar no tienen muy buena calidad. Quiero probar esto. Está súper súper rico. La verdad no le encuentro ninguna diferencia con el que venden otras marcas tan caros. Como el de Starbucks y otros que he probado. No se le siente ninguna diferencia. Está bien bien rico más que está frío. Creo que es una cosa que le da sabor al café. Pero no se le siente diferencia. Entonces con esto comprobamos de que no todo lo que venden el dólar es malo. Hay cosas que sí como que les baja la calidad un poquito. Por ejemplo el agua. Como yo les comenté que el agua yo compré unos días acá. Porque no había en otras tiendas. Y sí se le siente un sabor un poquito diferente al agua. Se siente como que es así del río nada más. Se le siente como algo dulce el agua. No sé. No estaba acostumbrada a este agua. Entonces sí la sentí así. Pero no me cayó mal tampoco. Es agua que está purificada y todo. Entonces este fue el video. Espero que les haya gustado. Si es así denle me gusta. Y cuéntenme si donde ustedes hay tiendas como esta. Tal vez no que se llame el Dollar Tree. Pero tal vez hay tiendas donde todo sea así a bajo precio. Cuéntenmelo en los comentarios por favor. Así que gracias por haber visto este video. Como ven está lloviendo. Está lloviendo un poco fuerte la verdad. Así que yo me voy para mi casita. Porque necesitaba algunas cosas de las que vine a comprar. Y aproveché a mostrarles a ustedes. Así que gracias amigos por haber visto este video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y los veo pronto en otro video. Bye bye.